Checa, quien volvió loco Las perritas en el table dicen papi ven, ven Ya te la sabes, sin detalles De mi estudio y pa' las calles No quiero que me fallen, ey Que yo no les he fallado Sigo representando mi lado Malandro cuando ando Conectando donde quiera Le he bajado a la cahuila Le he entrado a la coyotera ¿Qué esperas de un cabrón como yo? Eso de andar de estrella A mí nomás no se me dio, ya se chingó Ey, si la ley Me guacha por la calle Dice párate güey Checa, aquí infecta a la audiencia Con su presencia, mala influencia Para la infancia Este rap es peligroso Niños no traten de hacerlo en casa Que rebasa los límites de adrenalina Los puede volver adictos A pararse en las esquinas A meterse cocaína O a chiflarle a sus vecinas como yo Ey, si me ven Las mujeres en la calle Dicen papi ven, ven Ey, si me ven Los cabrones en el barrio Dicen que hubo le wey Ey, si me ven Los malandros en la calle Dicen sácalo wey Ey, si me ven Las perritas en el table Dicen papi ven, ven Si yo fuera a killa El chileno lo diría Las celdas son muy frías Y es muy mala la comida en el topo Un saludo pa' mis locos Que cada vez que salen Topo peligrosos criminales Mis carnales En la jungla de cemento Hay animales Que saben que no es cuento Que no existe el homicidio Hasta que no aparezca el cuerpo Y que por abrir la boca Hay quien le toca Ir a la presa de la boca Con zapatos de cemento Ey, si me ven Las mujeres en la calle Dicen papi ven, ven Ey, si me ven Los cabrones en el barrio Dicen que hubo le wey Ey, si me ven Los malandros en la calle Dicen sácalo wey Ey, si me ven Las perritas en el table Dicen papi ven, ven Yo no sé por qué Si al chile no soy guapo Pero cuando saco Mi rollo maniaco Ataco Directo a los sentidos Mamá soy el bandido Forajido Que le roba los suspiros A las nenas Que se alteran Cuando queman Moviendo la cadera Con mis rolas Hola chulas Lo que quieran Si se lo dije a Julieta Se lo digo a la más buena Ey, si Janet Me guacha por la calle Dice babo ven, ven Checa a este cabrón Salió mejor que tu vibradora Poconom chiquita Eso grita Que me excitas Mami bonita Ey, si me ven Las mujeres en la calle Dicen papi ven, ven Ey, si me ven Los cabrones en el barrio Dicen que hubo le wey Ey, si me ven Los malandros en la calle Dicen sacalo wey Ey, si me ven Las perritas en el table Dicen papi ven, ven Dicen papi ven, ven Gracias por ver el video.